No, me llama, en el invierno me llama una amiga y le digo, mira, no puedo, no nos podemos ver, no nos podemos juntar, es su cumpleaños. Y estoy medio engripado, medio resfriado, no quiero salir. Y me dice, tómese una grapita curadora. Entonces, bueno, de ahí nació la cueca esta. Aquella luna de garrafa que yo miraba de niño Caía en gotas de cielo, como hebrita en los sentidos. En brillo, redondos como el cariño, esa niña sabia duente, sobre recuerdos queridos. Esa niña va en el viento, en campanas y sonidos. La grapa es pura paciencia, mosto de antiguos poetas. Se la bebe despacito, se la bebe despacito, y en el alma se nos queda. Es garapita curadora, que se agiganta en la fiesta, nos movisquea el olvido, como chelquito a la siesta. Ojos de miel y membrillo, redondos como el cariño. Esa niña sabia duende, sobre recuerdos queridos. Esa niña va en el viento, en campanas y sonidos. La vida es algo pequeño. Pequeña, una sombra a veces dos. Solo que para ser sombra pequeña, hay que caminar al sol. Si uno piensa pequeñito los sueños, se caen del corazón. Al polvo donde los pidan o al viento, de donde nadie volvió. No temas la desmesura pequeña, que la distancia sos vos. Las cosas son siempre cosas, tu vida les hará la dimensión. Allí donde esté la vida es tu sitio, ama, sueña, fundador. Porque no hay nada pequeño, pequeña, que no se merezca el sol. Y no es por mentar grandezas pequeña, ni por presumir de Dios. Si un alien, sale a la vida y camina, un sueño caminador. Pasa que mientras el pase pequeña, hará sombra bajo el sol. No temas la desmesura pequeña, que la distancia sos vos. Las cosas son siempre cosas, tu vida les hará la dimensión. Allí donde esté la vida es tu sitio, ama, sueña, fundador. ¡Gracias! 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 Verde el valle largo río al infinito, corazón que va cantando depacito. Y me voy de Salamanca en Salamanca al cielo. ¡Gracias! ¡Gracias! Callejones que se cruzan en mis sueños, donde yo dejo pena, donde consuelo. Y me voy de Salamanca en Salamanca al sueño. Sobre el membrillar los loros barranquero Confundiendo el verde bajo el sol de enero Un tutuco allá, un chalquito aquí, un naranjero En este verde yo quiero cantar Y yo sin un naranbenzo hace que ahí su pan sana Sana que te sana, sana gasa Dice que te lleva, lleva y lleva el viento Y te dice sones y te canta sana gasa Dice que te lleva, lleva y lleva el viento Y te vas de Salamanca en Salamanca al sueño Un duende que anda cuidando allá su siesta Al atardecer sonidos de Alameda Cucurito orcas, un naranjero Y me voy, y me voy de Salamanca al sueño Luna que salpica en plata las acequias Pasan tu cutuco equivocando el estrella Y me voy, y me voy, y me voy tras ella Juegan veinte veos sobre la sigera Y en las uvas canta, canta, canta un naranjero Un durazno allá, un ciruelo aquí, pica un gilguero En este verde yo quiero cantar Y en las uvas canta, canta un naranjero Sana que te sana, sana gasa Dice que te lleva, lleva y lleva el viento Sones que te dice sones y te canta sana gasa Dice que te lleva, y lleva el viento Y te vas de Salamanca en Salamanca al sueño Y me voy de Salamanca al cielo Y te vas de Salamanca al sueño Y te vas de Salamanca al sueño Martín Castro, el peladito de Mendoza Como esperando la vida Para que sigamos esperando la vida así Después de haber estado tan ausente De no vernos En agosto los lapachos Suelen florecer amores Y suben mi barrio arriba A confundir los colores Y yo les presto mi cielo Digo el cielo de los duestos De los que esperan verano Con una albahaca en el huerto La luna de la quebrada Viene carayendo secreto De algún amor escondido En el pozo de los vientos Por eso me quedo solo A recordar su recuerdo Se me hace agüita la boca Entre huyigal y ciruelo Entonces, entonces no digo nada Y en el pecho de la sequía Me tiro a andar que a los sauces Hacer A biciclar su payuelo Yo ya no le digo nada Solo pienso que fue un sueño La humedad de su pollera Huele a que hay hoyito nuevo La humedad de su cryptex Digo la humedad de su Tque canadás En agosto vuelve el tiempo Me extrañaste en Alameda Y soplo tu silbo arriba Yo me quedo calladito Como esperando la vida Y se me olvida el olvido Entre el hogar y sonrisa El agua, el agua de tu recuerdo Que baja por los yañares Iluminando los higos Y un marrón de algarro Vuelve aquí frutita y tala Tengo maíz La mirada Se me hace larga la siesta Entre torcas y guitarra Entonces, entonces no digo nada Y en el pecho de la sequía Me tiro a antarca los sauces A descifrar su payuelo Yo ya no le digo nada Solo pienso que con sueño La humedad de su pollera Huele aquí a yoyito nuevo La, 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 la,i, la Bueno, les voy a contar una historia entonces Les voy a contar una historia que se llama Puerto Canción y cuento esto un lugar que yo iba de niño Mi amigo padre, digamos, por ser un hombre más grande Él iba a casar y nos llevaba a un lugar que se llama Puerto Alegre No es ni Puerto ni es Alegre Entonces, ahí yo conocí lo que podría llamar Me dio la impresión de niño de que Después recapacitando, de que por allí comenzó a formarse la soledad Porque era un calor tremendo ¿Viste cuando se parte la tierra? Cuando llueve quedan esos cascarones de barro No, no, no salían ni las víboras Entonces, yo después les escribí esto En la próxima me pone Malula ahorita Puerto Canción y cuento Y ahora queda cerquita de mi casa, miren ustedes Por ese tiempo de niño parecía que era una... Y dice Seguramente fue un poblado de largos y angostos callejones Álamos al viento, niños Pero yo lo conocí desolado E iniciando en mí una inconsolable sensación de desamparo Hasta llegué a pensar que por allí comenzó a formarse la soledad En Puerto Alegre el sol Abre grietas en la greda Como queriendo ver A dónde fue su tristeza Como una caricia cruel de la vida Esta sola casa con su pedacito de vida Se llama Puerto Alegre No tiene puerto ni tampoco es alegre Es él nada más Él En zaitillas de luz Puerto Alegre ya se inquieta Y hace correr la sed Por el chelco de su siesta Imagino Quiero creer que alguna vez fue agua Puerto Alegre Me guardo esa alegría Esa ilusión de Puerto Feliz Mírame Puerto Alegre corazón dormido Cántame con tu ausel Sea de peces y río Toma mi coplita de agua Mi verso mejor Vamos ya mi Puerto Alegre A vivir el sol Cierta vez En el afán de adjudicarle cosas De atribuirle una dicha Que no sé si tuvo Llegué a pensar A convencerme que los siglos Fueron reduciendo a Puerto Alegre Mermándolo Hasta quedar el chiquitito Con su sola greda Su jarilla Su desmesurado sol Tiempo De una sola casa En Puerto Alegre El sol De una sola de los hombres Yo veo a Puerto Alegre Yo veo a Puerto Alegre rojo como un sol Yo le dejo una brisa De mi corazón Corazón, corazón Eres una llamita de mi corazón Quedo mirando a Puerto Alegre Y digo ¿Por qué no pensar que él Es feliz así solito Con su sol Y su apagada sed? Con esa sola y suya soledad Amontonada Con ese tiempo de una sola casa En Puerto Alegre el sol Tiene picante y culebra Rojo de iguana y luz Muerde la sal De su arena Yo veo a Puerto Alegre rojo como un sol Ahí está Muchas gracias Muchas gracias El Ángel de las Vidalas Muchas gracias por el silencio Por escucharnos Después de tanto tiempo Este nombre yo se lo robé Al macho Molina Pedro Molina Grabador plástico Artista plástico de La Rioja Que hizo El Ángel de las Vidalas Con los ángeles arcabuceros Allá de Jujuy En Iruya Creo que es tal Entonces Ese nombre me cautivó Y se lo robé El Ángel de las Vidalas Viene cuidando mi chaya Y me quita la razón El Ángel de las Vidalas Como quien no sabe nada Se me trepa al corazón Vuelca sobre mí En verano un canto Sabiendo que te amo tanto Me enharina el corazón Con su vuelo verde Parpebrero Abarca todo mi cielo Y me grita su canción El Ángel de las Vidalas Van volviéndome en el agua En el son de su calor Viene hacia mí En lento vuelo casi Casi no me deja cielo Solo quiere ser mi voz Vuelca sobre mí En verano un canto Sabiendo que te amo tanto Me enharina el corazón Con su vuelo verde Van febrero Abarca todo mi cielo Y me grita su canción Con el aire sus lamentos Juega en mi corazón Juega en mi sentimiento Y me lleva su dolor Como quien no sabe nada Va encendiéndome las chayas Y me moja el corazón Vuelca sobre mí Juega en mi sentimiento Vuelca sobre mí En el aire sus lamentos Juega en mi sentimiento Juega en mi sentimiento Juega en mi sentimiento Juega en mi sentimiento Cuculi, paloma blanca Cielo arriba por mis canas Yo te canto y digo ¡Chállame, amame, cantame! ¡Chállame, amame, cantame! ¡Chállame! ¡Chállame, amame! Gracias, muchas gracias.